El Capitolio rodeado de barreras antimanifestantes. La policía se prepara así frente a la manifestación de simpatizantes de extrema derecha de este sábado. También teme choques entre manifestantes y contramanifestantes antifascistas, a quienes Donald Trump criminalizó en varias ocasiones. Ha habido algunas amenazas de violencia asociadas con los eventos del sábado y tenemos un plan sólido para asegurar que permanezca en paz y que, si hay violencia, podamos detenerla lo más rápido posible. No vamos a tolerar la violencia ni comportamientos delictivos de cualquier tipo. Justicia para el 6 de enero es el lema de los organizadores de esta nueva manifestación en apoyo a los encausados por el asalto al Capitolio de principios de año. Se trata de un nuevo intento de simpatizantes de Donald Trump y movimientos de extrema derecha de resignificar los hechos de aquel día. Tras el día del asalto, más de 600 personas se enfrentan cargos federales, presos políticos para los organizadores de esta nueva marcha que afirman que se manifestaron de forma pacífica. Justicia para el 6 de enero es un evento 100% pacífico en apoyo a los perpetradores no violentos que han sido imputados desde el 6 de enero. Matt Brainerd es el principal organizador del evento. Antiguo analista del Partido Republicano y exasesor de Donald Trump en la campaña de 2016 alcanzó mayor fama tras la derrota de Trump en 2020. Desde entonces busca presentar un relato alternativo sobre el 6 de enero. Uno que obvia el asalto violento al Capitolio, las decenas de oficiales heridos y las cinco personas que murieron aquel día.